Este es el tercer video en la serie de uso del lenguaje R y RStudio. Hasta ahora se ha mostrado cómo realizar la instalación de los programas y se otorgaron las herramientas para interactuar y aprender de forma autónoma el lenguaje R mediante el paquete SWIR. Sin embargo, la forma en la que se interactúa con SWIR no corresponde con el uso normal y recurrente del programa. Es por eso que en este video realizaremos un ejemplo guiado de exploración y análisis de conjunto de datos. Así podrán observar cómo generalmente se emplea este software para esta tarea fundamental en la ciencia de datos. Antes de iniciar, para facilitar la visualización de lo que sucede en la consola y lo que se realiza en el script, vamos a reorganizar los componentes de RStudio de forma en que estos dos queden en la parte superior de la pantalla. Aquí, abriremos un nuevo archivo como lo hemos mostrado en los videos anteriores. Luego, nos dirigimos al cuadro que contiene cuadro con ventanas que se encuentra en la parte superior justo al lado del campo de texto que permite ir a algún archivo o función especial. Al seleccionarlo, se despliegan varias opciones para visualizar los componentes de RStudio. Si queremos verlos todos, si queremos hacer zoom en algunos, etc. Por ahora, nos centraremos en su distribución en Paint, Layout y lo seleccionamos. Aquí, nuevamente veremos otro menú el cual a partir de los nombres de los componentes nos permite ubicarlos en RStudio. Como mencionamos, se requiere que la consola y el script estén ubicados en la parte superior de la pantalla, por lo que en el componente de la esquina superior derecha daremos clic y al desplegarse los componentes, seleccionaremos el que dice Consola. Luego, hacemos clic en Aplicar y enseguida hacemos clic en OK. Y automáticamente nuestro espacio de trabajo se modifica. Vale la pena aclarar que este es un espacio de trabajo que usaremos para este video. Esto es opcional. Usted como usuario puede seleccionar la distribución que prefiera. ¡Listo! Ahora sí podemos proceder a interactuar libremente con la herramienta. Como se alcanzó a mostrar en el video anterior, la primera opción básica que se tiene en este lenguaje sin realizar la instalación o activación de ningún paquete es la calculadora. Como recordará, es posible realizar operaciones simples. Vale la pena explicar cómo se diferencian si se realizan en el script o si se realizan en la consola. Primero lo haremos en el script y para ello vamos a escribir 100 más 250 y enseguida presionaremos CTRL ENTER. Como podemos observar, la consola imprimió directamente tanto la instrucción que le dimos como el resultado. Ahora mostraremos que pasa a realizar esta misma acción directamente en la consola. Si lo recuerdan, cuando esta tiene el símbolo mayor que en azul significa que podemos escribir e interactuar directamente con la consola. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la misma operación matemática. 100 más 250 y damos ENTER directamente y nos muestra el resultado de la operación. Lo siguiente que vamos a hacer es definir la carpeta donde vamos a guardar nuestros archivos o proyectos. De forma predeterminada, RStudio nos crea una carpeta en documentos y esto es posible verificarlo al mirar en la parte superior de la consola porque aparece el símbolo de la tilde de la ñ y la barra inclinada. Esto indica que todo lo que hemos hecho se ha guardado en esta carpeta. Es recomendable que cada usuario cree y organice sus proyectos en carpetas. Para poder hacer esto vamos a hacer clic en archivo y luego guardar como. En este caso vamos a seleccionar la carpeta que ya habíamos creado con anterioridad que se llama RStudio y allí guardaremos este proyecto con el número tutorial 3. Luego de este proceso lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta que creamos y abrimos el archivo nuevamente en este caso se llama tutorial 3. Al abrirlo nos damos cuenta que en la parte superior de la consola ya aparece el nombre de nuestro directorio, en este caso RStudio. Otra forma para fijar nuestro directorio es usando la función ZWD y para ello vamos a cerrar nuevamente RStudio y lo abrimos como lo hicimos al principio del tutorial. Una vez abierto ahora escribiremos la función ZWD que hace referencia a fijar el directorio de trabajo. Dentro de los paréntesis lo que vamos a poner es la ruta del proyecto que creamos con anterioridad entre comillas. Para poder copiar la ruta de nuestro proyecto vamos a irnos a la carpeta que creamos con anterioridad y en la parte superior derecha vamos a hacer clic y copiamos todo lo que nos aparece en azul Después de escribir toda la función vamos a seleccionarla y pulsamos control enter. Enseguida nos sale un error y esto sucede porque para RStudio el carácter de barra inclinada tiene significados especiales. Para corregir este error lo que vamos a hacer es que donde aparezca cada barra inclinada vamos a adicionar otra así como lo vemos en pantalla Luego de que hayamos corregido toda la función nuevamente la seleccionamos y presionamos control enter y como vemos no nos sale error y en la parte superior ya nos aparece nuevamente el directorio de RStudio Ahora que ya sabemos cómo definir nuestro directorio de trabajo podemos incluir en este los resultados que obtengamos o los archivos de insumo que queramos usar. Si considera que aún necesita practicar más estas funciones le recomendamos ver la lección anterior. Luego de esta recomendación lo que vamos a hacer es buscar un conjunto de datos y este lo vamos a encontrar en el portal de datos abiertos y lo vamos a descargar en formato csv. Se espera que para este paso el usuario tenga una comprensión básica de lo que es una variable un vector, una matriz, una lista o un cuadro de datos o data frame ya que estos son esquemas básicos de almacenamiento y procesamiento de información sobre los que se basa el lenguaje R Para buscar el conjunto de datos a explorar usaremos uno recurrente que acostumbra manejar buenos estándares de calidad Recuerde que en caso de que quiera consultar más información sobre el tema de calidad de datos en el portal de datos abiertos de Colombia puede hacerlo al consultar el documento Guía de estándares de calidad e interoperabilidad de datos abiertos del gobierno de Colombia disponible en la sección de herramientas del portal de datos abiertos o directamente en el siguiente vínculo Para poder descargar nuestro archivo csv vamos a dirigirnos al portal de datos abiertos www.datos.gov.co Ahí en la sección descubre en el buscador central vamos a escribir la palabra precipitaciones y presionamos enter luego seleccionamos el conjunto precipitaciones totales mensuales Ahora procederemos a descargar el archivo para eso necesitamos hacer clic en exportar y luego csv Guardaremos el archivo en la carpeta que hemos creado con anterioridad Procederemos ahora a poder explorar el documento como si fuera un cuadro de datos o un data frame Para hacer eso necesitamos usar la función que permite leer archivos separados por coma csv y esta función es read.csv paréntesis En el interior de los paréntesis debemos incluir entre comillas el nombre de nuestro archivo seguido del punto csv seleccionamos nuestra línea y presionamos control enter Enseguida de la consola nos muestra todo lo que está leyendo la máquina pero nos da la advertencia que ha excedido la cantidad máxima de elementos y nos muestra los elementos que ha omitido Es por esto que debemos guardar la información en un cuadro de datos y para ello vamos a crear un cuadro de datos o data frame denominado precipitaciones al que le asignaremos la información que está en el archivo que descargamos Para hacerlo en el script antes de la fila en donde usamos la función read.csv vamos a escribir lo siguiente y luego frente a la fórmula de read.csv escribiremos nuevamente lo siguiente Así definimos primero que precipitaciones es un cuadro de datos y luego le asignamos la información del archivo Para correr ambas líneas de código al tiempo podemos seleccionarlas con el cursor de texto dejando shift oprimido Se ve que están seleccionadas al estar resaltadas en azul Luego se ejecutan con control enter al hacerlo en la consola se verá en azul presidido el símbolo mayor que las dos funciones que fueron ejecutadas adicionalmente en el entorno que se encuentra en la parte inferior izquierda saldrá la subcepción que dice data en la que se enlista lo que hemos creado con anterioridad precipitaciones Ahí nos describen que el cuadro de datos cuenta con 6094 observaciones y 19 variables Ahora con la información como un cuadro de texto ya podemos empezar a explorarla De hecho saber sus dimensiones 6094 observaciones o filas y 19 variables o columnas es un buen inicio Para saber si podemos explorarla como una hoja de cálculo semejante a como está organizada la información en Excel Es algo que podemos hacer cuando aparece el icono que aparece en una hoja de cálculo En este caso está disponible y la vemos en la parte derecha de precipitaciones en la sección del entorno A darle clic se abrirá una nueva pestaña en RD Studio En la pestaña que acabamos de abrir de hoja de cálculo efectivamente está denominada como precipitaciones Y en la parte superior derecha se visualiza el nombre de las variables o columnas y el número de observaciones o filas Pueden tomarse el tiempo necesario para explorar esta información Pueden usar el scroll tanto vertical como horizontal para explorar esta hoja de cálculo Si observamos la consola y el nivel de código La instrucción que permite visualizar un cuadro de datos como una hoja de cálculo Es VIEW y entre paréntesis el nombre del conjunto de datos Para este caso aparece VIEW precipitaciones Algo que se hacía evidente en la hoja de cálculo es que las variables ya habían sido exportadas desde el conjunto de datos Para poderlo ver en código se debe usar la función de nombres que en este caso es names y paréntesis En donde entre los paréntesis se debe incluir el nombre del conjunto de datos names precipitaciones Presionamos control enter para ejecutar nuestra función Y como resultado vemos que en la consola aparece la función e imprime directamente los nombres de las 17 variables Ocasionalmente es útil tener el listado de los nombres de las variables asignado a un vector que maneje elementos tipo texto Para hacer esto vamos a definir el vector nombres al igual que con el cuadro de datos esto lo haremos antecediendo la función Es decir que primero definimos el vector nombres de la siguiente manera Y le asignamos el resultado de la función names con el siguiente código Luego vamos a seleccionar nuestras líneas de código y ejecutamos con control enter Enseguida nos muestra todos los elementos tipo texto Pero si quisiéramos llamar o imprimir un solo elemento En el caso del vector se hace incluyendo el nombre y poniendo unos corchetes Es decir, en nuestro caso sería nombres, corchetes y dentro de los corchetes el número 1 Presionamos enter y enseguida nos muestra el elemento tipo texto Ahora, en el caso de una matriz sus elementos están en filas y columnas En donde al poner sus ubicaciones entre corchetes el elemento que traerá será el que está en esa fila y columna específica En nuestro ejemplo vamos a usar precipitaciones y entre los corchetes vamos a escribir 1177,5 Esto trae el elemento facatativa Si observamos con atención nos damos cuenta que los caracteres especiales del español no están siendo considerados Esto sucede porque la codificación por defecto del programa está en ANSI La cual no interpreta los caracteres especiales Para poder corregir este error vamos a usar la codificación UTF-8 para caracteres especiales Para hacerlo es necesario incluir información adicional en la función que lee el archivo de CSV De la siguiente manera Luego asignamos el resultado nuevamente a precipitaciones y volvemos a asignar los nombres Y corremos nuevamente las funciones seleccionando las líneas y presionamos control enter Para verificar si efectivamente se ha corregido este error Vamos a seleccionar la palabra nombres Únicamente nombres Y luego ejecutamos con control enter Así no corre toda la línea sino solo la sección Y podemos evidenciar que efectivamente se arreglo la codificación de lectura del archivo fuente Por último vamos a mostrar tres funciones básicas que nos van a servir para empezar a interpretar la información La primera de ellas nos da información sobre la estructura del elemento por variables La segunda nos muestra variables cualitativas y nos muestra es una tabla de resumen de la cantidad de veces que el elemento aparece Y la tercera es para variables cuantitativas y nos da los estadísticos descriptivos básicos de la variable en cuestión La función de estructura es str paréntesis Para usarla se incluye entre los paréntesis el elemento a devaluar En nuestro caso sería str entre paréntesis precipitaciones Ejecutamos con control enter y observamos en la consola cómo está la información Los que son de carácter cualitativo que son elementos de texto están como factor Los int son elementos cuantitativos que hacen referencia a los enteros Y por último están los num que manejan decimales Algo importante que también arroja la función anterior es que nos marca el nombre de cada variable después del signo pesos Esto nos ayuda a ver cómo llamamos las variables a analizar con las funciones para información cuantitativa o cualitativa según corresponda La segunda función que permite ver frecuencias de elementos cualitativos es table como tabla Esta al igual que la función anterior se describe incluyendo el elemento a analizar Sin embargo ya no queremos analizar toda la matriz sino únicamente una variable Para hacerlo después del nombre de nuestro cuadro de datos precipitaciones incluimos el signo pesos Y ahí podemos escribir o seleccionar la variable que sea de nuestro interés En el ejemplo utilizamos la variable municipio de la siguiente manera Luego ejecutamos con control enter Ahora para iniciar el análisis de las variables cuantitativas Haremos uso de la función resumen que en este caso sería summary Esta al igual que la anterior incluimos la matriz seleccionando la variable a analizar con el símbolo pesos Para nuestro ejemplo ejecutamos con control enter la línea siguiente Que nos da como resultado mínimo, máximo, promedio, mediana, primer cuartil y tercer cuartil Esto nos da información preliminar y podemos usarla y guardarla para cada variable Asignando la información de nuevas variables que definamos En todo caso esto por ahora sigue siendo tan solo un abrebocas Y no hemos hecho uso de los paquetes especializados como el ggplot para graficar O el tidyverse para tratamiento de información En todo caso la recomendación es empezar R al ser un código abierto de alto uso tiene una comunidad muy activa Y la mayor parte de las preguntas que se tengan pueden ser contestadas fácilmente Al buscarlas directamente en un buscador en internet Asimismo cada función tiene todo su material de apoyo Que si recuerdan era la página de donde se descargó el software Para consultar simplemente se puede escribir la función que se está consultando Con sus paréntesis antecedida del signo pregunta Al ejecutarlo en la parte inferior derecha de ayuda se muestra la información Con esto terminamos este primer kit introductorio para el uso del lenguaje R Les recomendamos que en esta oportunidad aprendieran a adaptar a su gusto los paneles de interacción A definir el directorio de trabajo A leer un documento separado de comas Y a emplear funciones básicas para el análisis de información Muchas gracias por su atención Muchas gracias por su atención